El Consejo Directivo ha terminado su reunión y después de haber escuchado un informe pormenorizado del Secretario General ha resuelto para el día miércoles que viene una jornada de protesta con paros y movilizaciones hacia la Plaza de Mayo en reclamo fundamentalmente de las viejas demandas que ha hecho esta central obrera como son el mínimo no imponible, el tope de las asignaciones familiares la actualización de la ayuda escolar y fundamentalmente, principalmente, algo que tiene para nosotros carácter muy grave que es el hecho de que parecería que hay una tendencia a criminalizar la protesta social nosotros no podemos dejar pasar por alto el hecho de que hay advertencias hay declaraciones y hay comentarios que han hecho algunos funcionarios del gobierno en el sentido que la protesta que lleva adelante la Confederación General del Trabajo o sus gremios adheridos, en este caso camionero tiene que ver con una actitud golpista no solamente rechazamos esta terminología sino que creo que además es una terminología irresponsable de parte de los funcionarios del gobierno porque en ninguno de los casos la Confederación General del Trabajo ha tomado actitudes y ha fijado posiciones que pongan en riesgo la institucionalidad del país normalmente acá están alcanzados algo más de 300 o 400 mil trabajadores pero ahora supera ampliamente esa cifra y cada vez, después de cada aumento hay más compañeros que tributan y este es un reclamo que está en casi todas las organizaciones sindicales ya había una resolución de la CGT y que hoy se le informó al Secretariado y en particular al Secretario General que los diputados de la Confederación General del Trabajo ya tenemos listos los proyectos de mínimo no imponible y el proyecto de asignación familiar por lo tanto, cuando la CGT lo considere nosotros lo vamos a presentar en el Congreso de la Nación inclusive estamos conversando con distintos bloques que también se quieren sumar o quieren revisar y aportar para estos proyectos que nosotros estamos elaborando porque, como ustedes saben, en la agenda de la CGT está el mínimo no imponible y están las asignaciones familiares con alles y las asignaciones familiares todos los métodos que nos融a y están las asignaciones familiares Gracias.